Bueno, continuamos con más información, hablamos específicamente de estudiantes y maestros que recibieron una certificación para becas de inglés, esto como parte del programa del Ministerio de Educación. Durante un acto protocolario, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, junto a las autoridades de educación y trabajo, realizaron la entrega simbólica de certificados de beca de inglés para estudiantes y maestros. Para este año se prevé beneficiar a 11.600 becarios. Gracias. Quiero expresar mis sinceras felicitaciones a los estudiantes y docentes que han optado a una beca de estudios del idioma en inglés otorgada por el Ministerio de Educación. Esta oportunidad de formación les permitirá desarrollar y fortalecer sus habilidades lingüísticas en un idioma fundamentalmente en el que es fundamental en el mundo globalizado en el que vivimos. Entre los años 2020 y 2022 se entregaron 15.050 becas. Solo este año se entregarán 11.600, con lo que prácticamente estamos casi duplicando lo que hicimos en los dos primeros años. Y 400 becas para docentes, para un gran total de 27.050 beneficiarios con el programa de becas en inglés. La ministra de Educación se refirió a la importancia de fortalecer las capacidades de los estudiantes y maestros con estas becas que incluyen la entrega de tablets para su acceso a la plataforma. Dicha inversión se constituye en un gran esfuerzo para desarrollar competencias que permiten a los estudiantes alcanzar el nivel B2 según el marco común europeo y estar aptos para responder a las demandas del sector empresarial e industrial. Es importante mencionar que los estudiantes al momento de graduarse que se encuentren en el nivel B1, la base de datos se transfiere al Ministerio de Economía para que puedan continuar el desarrollo de sus habilidades desde las becas de inglés que promueve el Mineco. Las autoridades resaltaron que con las becas entregadas entre el 2020 y el 2022 más las 11.600 del 2023 habrán beneficiado a 27.050 becarios.